A todos los cumpiamperos y sonideros del mundo, vaya mami, ándale, ve, baila bonita, con Julio César y los truques, en acción, acción Por tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel, me haces falta colombiana, para poder amarte Y en tu sonrisa que escondes, el sabroso meneo, en esta cumbia que goces, el sabroso tumbeo Si no estás tú, te voy a extrañar, si no estás tú, yo no sé qué hacer, si no estás tú, en mi corazón, si no estás tú, yo voy a llorar Baila bonita, con Julio César y los truques, en acción Por tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel, me haces falta colombiana, para poder amarte Y tu sonrisa que escondes, el sabroso meneo, en esta cumbia que goces, el sabroso tumbeo Si no estás tú, te voy a extrañar, si no estás tú, yo no sé qué hacer, si no estás tú, en mi corazón, si no estás tú, yo voy a llorar Para ti con mucho cariño, Yadi, y de Monterrey, para todo guerrero, vaya mami Si no estás tú, te voy a extrañar, si no estás tú, yo no sé qué hacer, si no estás tú, en mi corazón, si no estás tú, yo voy a llorar Oye colombiana, y aquí te estoy esperando ¡Ándale! Oye colombiana, y aquí te estoy esperando